Estimados estudiantes, bienvenidos al curso de Introducción a la Economía. Asignatura fundamental en su proceso formativo, puesto que los temas que se estudian le ayudarán a comprender la economía a nivel general. El estudio de esta asignatura proveerá las herramientas necesarias para que el estudiante conozca, analice, pueda investigar, razonar y sacar sus propias conclusiones de manera práctica y objetiva. La asignatura Introducción a la Economía se imparte en el primer ciclo de la carrera de Economía. Forma parte del campo de formación, fundamentos teóricos y de la unidad de organización curricular básica. El estudio de la economía le permitirá al alumno entender la gran diferencia entre los países desarrollados y los países subdesarrollados, y por qué son importantes nuestras decisiones individuales. Por otra parte, le permitirá reflexionar sobre las directrices que toman los gobiernos para mejorar la situación económica del país. El conocimiento de las reglas económicas que rigen a los pueblos permite, desde el espacio en el que se encuentre, tomar decisiones adecuadas para mejorar el bienestar individual y social y, lo más importante, orientarlas hacia los sectores más pobres de la población. Con el estudio de estos temas se pretende que usted, estimado estudiante, cuente con los conocimientos básicos para entender la economía, su funcionamiento, aplicaciones y generalidades. Gracias.